En las manos del Maestro Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por este nuevo día, gracias por permitirme ver la luz del sol un día más, porque tu misericordia es nueva cada día. Señor, hoy quiero darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Elevo una oración a ti para agradecerte por tantas cosas que has puesto en mi vida, por tu amor incondicional y tu bondad conmigo, por las bendiciones que recibo de ti cada día. Gracias porque nada me ha faltado ni me faltará, tu palabra se cumple y has estado conmigo siempre. Bendito sea tu nombre, oh Dios, gracias por tu infinita misericordia, hoy te adoro y te glorifico por la eternidad, te agradezco por la familia que me diste, por mis amigos y el trabajo en el que me colocaste. Gracias por ser mi fiel compañero, por caminar conmigo, por todos los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas que abres a mi favor y por tu verdad que ilumina mi vida y la llena de sentido. Te pido que me renueves cada mañana, renuévame con la fuerza de tu amor, que mi vida se llene de ti, de tu presencia mi amado Señor. Te alabo con todo mi corazón, ven a reinar en mi vida y amolda mi espíritu según tu voluntad, lléname de tu presencia porque reconozco que soy débil y pecador, que muchas de las cosas que hago me apartan de ti, pero sé que como dice el Salmo 86, 5, tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor para todos los que te invocan. Enséñame a perdonar a todos los que me hacen daño, a perdonar sin condiciones y sin temor a sufrir nuevas ofensas, a perdonar de corazón, sincera y generosamente, sin límite ni excusa. Impúlsame por tu senda de misericordia y dame la alegría y vitalidad que necesito para luchar con ánimo y firmeza, sin dejarme perder el control. Dame la certeza de saber que todo lo puedo en ti, que tú eres mi fuerza y mi motor. Sé que separado de ti nada puedo hacer, por eso te pido que me ayudes a superar cada prueba del día a día. Ayúdame a entender que tu voluntad es mejor que la mía y que todo pasa por algo. Así como dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, hoy con esta oración te invito a que entres a mi vida y tomes tu lugar en mi corazón. Yo creo en que tú resucitaste y me diste vida, vida en abundancia para así vivir más cerca de ti y tener una relación personal, sólida y estable contigo. Dame la fuerza necesaria para afrontar cada reto, cada situación y momento de adversidad, creyendo que tú tienes todo bajo control, que tú me ayudas a superar toda dificultad, todo obstáculo y todo problema. Ayúdame a mantenerme firme y con la fe intacta para hacerle frente a cada problema sin decaer y saber que tú eres mi fortaleza en medio de las dificultades, que todo lo puedo en ti porque tú eres quien me fortalece y no es con mi fuerza sino con las tuyas. Me levantaré, correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Pongo en tus manos mi vida, mi sueño, mis dones, talentos y cada uno de los anhelos de mi corazón. Que seas tú obrando de la manera que desees, haciendo tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sé que tú me llevas de la mano haciéndome sentir valioso, amado e importante, aunque en ocasiones yo no lo pueda percibir debido a los afanes del diario vivir. Dios mío, hoy con esta oración te pido que por favor vengas a mi vida. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, te necesito como la tierra necesita de la lluvia, así como lo dice tu palabra. Yo sé que si te busco con todo mi corazón te encontraré. Dame de tu luz para que ilumine toda mi vida, mi corazón y todas las decisiones. Que tu espíritu sea el que me guíe en todo momento para poder predicar tu palabra con mi ejemplo. Por medio de mis actos, palabras y pensamientos. Por esto, Señor, glorifica con tu santo espíritu mi lengua, mis labios y mi voz, para poder ser defensor, transmisor y hacedor de tu palabra. Permíteme ser instrumento tuyo a donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma de tu inmenso amor. Refléjate en mi vida y que todos a mi alrededor perciban que tu presencia habita en mí. Permíteme ser luz para alumbrar delante de los hombres y que así vean mis buenas acciones y te glorifiquen a ti, mi Señor. Que cuando me miren, ya no me vean a mí, sino únicamente a ti. Que puedan sentir tu presencia para la gloria tuya, porque tu luz irradiará todo de ti y no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás por medio de mi vida. Junto a ti, quiero caminar siempre y permanecer en tu presencia. Te pido que me des la capacidad de ser comprensivo y empático con todas las personas que están a mi alrededor. Que broten de mis labios palabras sabias, palabras de vida y de bendición. Que yo pueda ayudar en todo lo que esté a mi alcance, a aprender a darle a los demás todo lo que tú me das a mí, tu amor y comprensión, y así contagiarlo de entusiasmo y alegría. Amado Jesús, ayúdame a tener siempre mi fe puesta en ti y no en otras personas o cosas. Que las circunstancias difíciles, obstáculos y problemas nunca me aparten de ti. Y que al contrario, todo esto me sirva para acercarme más a tu presencia, para alabarte, bendecirte, glorificarte y depender única y exclusivamente de ti. Que el desánimo y la tristeza desaparezcan por completo de mi vida. Hoy declaro que soy libre de toda atadura, de todo pecado y temor, porque sé que tú ya pagaste en la cruz del Calvario por mí. Tú ya me compraste a un alto precio con tu sangre preciosa, para en este día proclamar que soy libre, libre de toda deuda, libre del pecado y la maldad, libre de toda opresión y enfermedad. Tú, Jesús, eres el dueño de mi vida y de mi corazón. Por eso te pido que por favor me mantengas seguro, siempre que me alejes de todo pecado, protégeme de las personas que quieran hacerme daño, Señor. Permíteme estar en alerta ante toda situación que se me presente y enséñame a escuchar tu dulce voz siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Bendíceme y guárdame, haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia, así como lo dice tu palabra en número 624 al 26. Permíteme disfrutar cada día de todas y cada una de las bendiciones que me corresponden por ser tu hijo. Te presento estas manos vacías para que seas tú llenándolas de tu inmenso poder, satisfaciendo mi vida con tu amor, con tu favor y llenándome de tu bendición. Quiero ser una persona nueva, que se goce en tu presencia, que anhele buscarte y seguirte. Quiero vivir alegre y entusiasta al saber que en ti todo está hecho y todo está bien, porque tú eres el Dios que me levanta y me sustenta. Llena mi corazón de tu verdad. Dame la gracia de acogerme a tu bondad, que es la luz en el camino de quien quiere ir tras tu llamado. Abrázame, oh Dios, con tu fuego que purifica, sana y quita todo temor. Creo en ti, Señor. Creo en que tú harás grandes cosas en mi vida y en mi familia. Estoy dispuesto a dar todo de mí para ser útil a ti, a tu obra y a tu propósito. Mi vida está para honrarte, Dios bueno. Quiero servirte por el resto de mi vida. Quiero seguir siendo testimonio vivo de tu amor y bondad para el mundo. Porque sé que el secreto de la verdadera felicidad está en ti y no en otra parte. Por eso quiero buscarte cada día, Jesús, y encontrarte. Así como dice tu palabra en Jeremías 29.13, Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y yo, Señor, te deseo con todas mis fuerzas. Porque solo tú puedes llenarme de felicidad. Solo amándote a ti podré ser verdaderamente feliz. Quiero que todas tus maravillas llenen de alabanza mi boca, con acción de gracias y alegría. Quiero adorarte siempre como el hacedor, el sostenedor y el dador de tales cosas buenas. Poder conservar intacta la gloria de todo lo que tú has hecho para mi beneficio y disfrute. Jesús, te alabo porque eres real y digno de confianza. Tú eres mi maestro y mi Dios. Tu entendimiento y sabiduría están más allá de las mentes finitas. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amo que te deleites en mí y que te regocijes sobre mi adoración. Señor Jesús, sé que en ti soy nueva criatura. Por eso, lléname de tu gracia para así permanecer siempre a tu lado. Mantener una relación más íntima contigo y nunca defraudar la confianza que has puesto en mí. Ayúdame a abrir mi corazón para ser receptivo a tanto amor y que mi vida esté impregnada de tu bondad. Hoy levanto esta oración al cielo creyendo que tú bendices todo lo que hago. Mi vida y mis planes están en tus manos. Mis sueños y mis proyectos son tuyos. Tú me darás la fuerza necesaria para avanzar en el camino que has trazado para mí, a seguir adelante y a superar cualquier problema. Sé que tu poder, tu amor y tu presencia nunca se apartarán de mí porque tú has prometido estar conmigo en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.